Hay 50 minas celosas porque la que habla de Adam Smith anda mintiendo sobre mí. Bueno, yo les voy a contar lo que pasó con la que habla de Adam Smith para que ya dejen de estar celosas. Les voy a contar muy claramente, detalle por detalle, cómo fue el diálogo con la que defiende la mano invisible del Estado. Ojalá defendiera la del Estado. No, peor. Sí, está bien dicho. Mirá qué inteligente el furcio. La mano invisible del Estado viene a ser la mano represiva de los que defienden la mano invisible del mercado. Ella defiende la mano invisible del mercado. La mano invisible del mercado es invisible porque nadie la ve robar, pero roba todo el tiempo. Y nadie la ve invertir porque no invierte nunca en ningún sueldo de ningún empleado. De hecho, por eso suben todos los productos y bajan todos los sueldos. Y además, además de eso, te meten una devaluación encubierta. Es interesante cómo Alejandro Berkovich copia expresiones mías. Parece que es un síndrome de todos los ex C5N y todos los ex C23 y todos los... Bueno, todos esos de todos los medios, ¿no? A mí me parece igual bastante interesante esa situación. Bueno, a ver. Vamos a contarle a todas estas chicas, a estas mujeres, cómo fue la situación con la defensora de la mano invisible del mercado, ¿no? Que es la defensora del Alca, nada menos. Yo estoy en contra del Alca. Así que en el próximo video, detalle por detalle, les cuento cómo fue el diálogo. ¡Gracias! ¡Gracias!